Las mascotas forman parte de nuestra vida, son de la familia y comparten con nosotros momentos alegres cuando jugamos con ellas, cuando paseamos o simplemente al estar cerca nuestro. El amor que tenemos hacia ellas despierta en nosotros especiales sentimientos que han inspirado cuentos, historias y canciones cuyas letras y melodías hablan acerca de esta hermosa relación. Hoy presentamos 10 perritos que inspiraron a grandes artistas componer hermosas canciones. Los músicos poseen una especial sensibilidad expresada a través de sus canciones y melodías con la que nos comunican sus sentimientos, más aún al poseer un perro como compañero o cuando ese bichito de cuatro patas ha protagonizado una historia. Dedicarle una canción es muy bonito para un músico. Empezaremos con... Número 1. Kat Stevens, quien escribió la canción I Love My Dog. Una melodía muy linda tocada en su guitarra y cuya letra habla del amor que le tenemos a nuestros perros, nuestros acompañantes incondicionales pase lo que pase y sin pedir nada a cambio. El link de la canción está abajo en la descripción del video. Número 2. Mecano. Este prestigioso grupo español dedicó una espectacular canción nada más y nada menos que a Laika, la primera perra que voló al espacio a bordo de una nave. La nave soviética se llamaba Sputnik 2 y fue el 3 de noviembre de 1957. Lamentablemente esta valiente perrita callejera murió en el viaje. La hermosa canción de Mecano nos narra esta triste historia. El link de la canción está abajo en la descripción del video. Número 3. Los Beatles. También cantaron a los peluditos. La canción Martha My Dear, escrita por Paul McCartney, fue dedicada a su perra Marta, que era un viejo pastor inglés. La canción tiene una melodía agradable y fue muy popular en su tiempo. Abajo en la descripción del video está el link de la canción. Número 4. Daniel Alejandro Riveros, conocido como Jeppe. Es un músico y compositor chileno, quien escribió la canción Cola Rota, que fue inspirada en el encuentro que hace años tuvo con su perra adoptada, llamada Victoria Roma y dedicada a los perros callejeros. Las ganancias de esta canción fueron donadas a la organización Unión de Amigos de los Animales de Chile. Escúchala dando clic en el link que está en la descripción del video. Número 5. Neil Young. Es un cantautor canadiense, una verdadera leyenda del rock, aún en plena vigencia, después de haber editado más de una veintena de álbumes en solitario. También compuso una canción llamada Old King, dedicada a su perro llamado Elvis, quien era su acompañante fiel en todas sus aventuras. La letra habla un poco sobre las experiencias que vivieron juntos y de cómo es el mejor perro que alguna vez conoció. Número 6. Pink Floyd. Fue una banda de rock británica, fundada en Londres en 1965. Es conocida por sus canciones de alto contenido filosófico, por las innovadoras portadas de sus discos y por sus elaborados espectáculos en vivo. Esta prestigiosa banda grabó la canción Simus, nombrada en honor al perro de raza Borsoy que grabó los ladridos que se escuchan de fondo en esta canción. El link para que la disfrutes está abajo en la descripción del video. Número 7. John Heath. Es un guitarrista, cantante y compositor estadounidense, quien ha sido nominado en varias ocasiones al premio Grammy y es actualmente uno de los compositores más influyentes de la música americana. Él también compuso y grabó la canción My Dog and Me, con la que los amantes de los perros pueden identificarse. Habla sobre todo lo que estamos dispuestos a dar por nuestros perros y cómo el hecho de que estén a nuestro lado puede cambiar nuestra perspectiva del mundo. Todo esto lo inspiró su amada mascota. Número 8. Elvis Presley, el rey del rock. Interpretó la canción Old Sheep, que en realidad es del cantante Reed Foley, quien la escribió en memoria de su perro en la infancia, un pastor alemán llamado Hover. Cuenta una historia triste que empieza con la amistad inseparable de un niño y su perro, para terminar en la vejez y muerte de su adorado amigo. Número 9. Bombay. Es un grupo español integrado por tres amigos, que coincidentemente fueron juntos al colegio. Compusieron la canción Solo si es contigo, que acabó siendo la banda sonora de una campaña lanzada por PACMA para fomentar las adopciones de animales. El tema es muy bonito y agradable. Y al escucharlo, inmediatamente te das cuenta que fue inspirado en el mejor amigo del hombre. Escúchalo en el link que está abajo en la descripción del video. Número 10. Led Zeppelin. El famosísimo grupo británico también dedicaron una canción a nuestro mejor amigo. Se trata de Black Dog. Tal vez la canción más famosa de esta lista. Fue inspirada en un perro negro que vagaba por el estudio justo cuando estaban grabando este álbum. ¿Qué habrá visto el artista en este perro que lo llevó a escribir esta canción? El link para que lo escuches está en la descripción del video. Si has llegado hasta aquí es porque te gustan las mascotas y la buena música. No te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita. Somos Rodrigo Channel, creadores de música y entretenimiento. ¡Hasta pronto!